¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Fergon Toys Collection. El día de hoy les tengo un review de una figura muy perra. Es de Robocop y es de la marca Super 7. Es este villano, es el ladrón ahí que se le está haciendo de pedo ahí a Robocop. Es el güey que le cae todo el ácido y luego lo hace mierda a un carro. Así es que vamos a revisar esta figura. Así es que venga, acompáñenme. Bueno mi gente, pues vamos a checar esta figura. Vamos a ver primero el blister, vean. Ahí dice Robocop. Ahí dice que no es un juguete. Es un coleccionable para adultos. Está Toxic Waste Talk, Emily Antonowski. Es este güey malandrillo. Eso le pasó por malandra al güey. Vean ahí la figura, aquí él está chida. Cartoncillo, se ve perro, ¿no? Es de Super 7 Reaction. Tenemos la figura, ahorita lo vamos a sacar. Vean, en la parte de atrás tenemos la Wave que es el Robocop. El Robocop Damage también. A este güey que ya tenemos ahorita. Y al ED209. Este nosotros lo tenemos, pero lo tenemos en la versión Glow in the Dark. Voy a tratar de conseguirlo en su versión normal. Es de Super 7. Muy bien, muy chido está estos cartoncillos. Este perro. Ahora vamos a sacar la figura, a ver qué tal está. Bueno gente, pues aquí ya tenemos la figura. Veanla. Vean, si le dio la madre gacho. Vean el ojo. Vean la ojo, mareado, la boca, la oreja. La oreja si la tiene bien. Hay una versión de este que también es Glow in the Dark, pero la mera neta no me gustó nada. Está muy feada, aquí les voy a dejar una imagen para que la vean. Y no, no me gustó. Se me hizo mejor este. Vean, este pantalón no le hizo mucho daño, eh. Pero a la camisa si le di en la madre gacho. Vamos a checar articulación. Puede rotar la cabeza. Puede rotar los brazos. No rota muñeca, ni cintura. Los pies nada más los hace para arriba. Y para atrás muy poquito. Qué tal, qué tal ven a este, a este malandrón de Emil Antonovsky. Y con esta es la segunda figura que tenemos. Tenemos también, chequen aquí, este es el Robocop. Este es el Glow in the Dark. Es el, el que tiene el daño de batalla ahí. Vean. Vean el casco y todo madreado. Quiero agarrar el normal, que no sea Glow in the Dark. Para que se vea más chingón. Así es que qué tal, mi gente. Qué tal se le hizo esta figura de Super 7. Bueno mi gente, pues hasta aquí llegó este video. Qué tal se les hizo. Esta figura de Robocop. La neta a mí sí me gustó. Está chingona. Ocupamos conseguir las demás. De perdice las figuras de Robocop normal. Y al robot, al ED-209. Para que ya se vaya completando. Igual también quiero conseguir las, las vintage. Que están bien chingonas. Y por ahí un bootleg también. De plástico inflado. También que está muy chingón de Robocop. También queremos conseguirlo. Así es que apenas va, vamos con esta colección de Robocop. Miren, apenas son las dos primeras que tenemos. Y pues obviamente vamos a traer más en el canal. Ya saben mi gente. Ah, también les quiero recordar que a los 500 suscriptores. Recuerden que se va esta figura del Joker hasta su casa. Para que no se pierdan y se suscriban. Bueno mi raza, ya está. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, si fue así, den like. Compartan y suscríbanse. Hasta el próximo video. Chao.